muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en informativo mundial el número de muertos se eleva a 10 tras el paso del tifón jinamor por corea del sur 10 personas han perdido la vida después de que el tifón más potente que ha azotado a corea del sur en años golpeará el sur del país inundando carreteras y edificios y provocando corrimientos de tierra el cuartel general central de medidas de seguridad y desastres informó que 10 personas habían perdido la vista y dos permanecían desaparecidas como consecuencia del tifón jinamor que atravesó el país el lunes y el martes según la agencia de noticias surcoreana jon hap siete de los muertos fueron encontrados en un aparcamiento subterráneo inundado adjunto a un complejo de apartamentos en la ciudad de ponján en el sureste del país y otras dos que también estaban atrapadas en el aparcamiento fueron rescatadas con vida según la agencia de noticias se cree que las víctimas quedaron atrapadas bajo tierra cuando fueron a mover sus vehículos mientras las lluvias torrenciales inundaban la ciudad de ponján que fue una de las zonas más afectadas por el tifón los rescatistas están llevando a cabo una operación para drenar el estacionamiento en busca de cualquier víctima restante pero es muy poco probable que se descubran más sobrevivientes las operaciones de búsqueda y rescate continuaron el día miércoles en las zonas más afectadas y las autoridades dijeron que dos personas siguen totalmente desaparecidas este tifón uno de los más fuertes en años ha azotado el país y ha dejado estragos con unas grandes pérdidas económicas que de seguro impactarán en la economía más adelante con el correr del tiempo esperemos que más allá de estas personas desaparecidas no se registren más víctimas lamentables amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo la campanita nos vemos en el próximo vídeo